Tora Tocque Tora Tocque No puedo vivir sin ti Llorando estoy No puedo estar sin ti Cuando tú te mueres de Dios, tú me dijiste Por eso estoy Llorando por tu perdida Llorando por tu perdida Amor, amor, amor No te vayas de mi Tú sabes cuánto te quiero Amor, amor, amor No te alejes de mi Tú sabes Cuando te quiero No te alejes de mi No te alejes de mi